Bro, ¿cómo es? Hijos de puta, el mente vuelve a estar aquí Vuelve a estar por la zona Zona 02014 Escupo en tu puta mierda Vengo con mi equipo y en la mente mi guerra Vengo con piedras a matar hienas Como la noche caigo y envuelvo la tierra Puedo con todo lo que me queráis mandar Soy el hijo de caír, la cara oculta de la luna Reflejo en las lunas mi profunda oscuridad En un desierto de rimas ocultas en una pluma El puma negro del oasis que vigila El equilibrio, la natura, la enfermedad o la cura No pruebes fortuna, soy el monstruo en la laguna Que busca alguna comuna que lo acepte sin mensura, sin censura Mi palabra podrá volar, sonar como explicar Todo tan claro que lo entiendan Que hemos pecado en otra vida y hoy pagamos por los fallos cometidos Y algunos nunca se enmiendan Soy lo que no queréis que sea Viento y mareas y fronteras tambalean este arca de ideas Surcando el firmamento con mis brazos Vuelo solo, voy de bolo en bolo claro Somos amos, rompe el globo Sal de fiesta, olvidate de problemas Que la vida son dos días y no estamos para historias El arma de la victoria como el caballo de Troya Lleva dentro líneas mías que miran tu trayectoria Esto no es ciencia, la vida es un deporte Descuadrado como las mates, perfecto es mi golpe al corte De crío ni nai ni chata al cortez La historia se repite otra vez Pero no pienso perder, no Que va, es más de parte de la jeta Mi rap, los demás buscan recetas En un mar de alquitrán, en el eje del mal Parece haber un imán Ráfagas de odio, acribillan la ciudad 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 Ráfagas de odio, acribillan la ciudad